A continuación, TV GAN por el canal TV Agro. Muy buenas tardes, hoy es viernes 22 de abril de 2022. Bienvenidos a TV GAN, tu vitrina ganadera en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Juan Gonzalo Ángel, en nombre de nuestro realizador, Sergio Salazar, y nuestra practicante, Valeria Uribe, y la productora general, canal TV Agro, Viviana Montoya. No sabía de este crédito, yo con muchísimo gusto aquí en adelante vamos a hablar a nuestra directora del canal. Les habla José Ignacio Cardona, estamos en TV GAN, tu vitrina ganadera, espacio de lunes a viernes en directo a través del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo. A esta doña Valeria Uribe, nuestra practicante, y recuerden a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como TV GAN Colombia, las principales redes sociales disponibles en todo el mundo, a través de nuestra página web, sitio web www.tevegan.com.co, y a través de nuestro correo electrónico, inforrago.tevegan.com.co. Recuerden nuestro teléfono, un teléfono muy importante en la ciudad de Bogotá, nuestro contact center, la central de negocios, el 5169016, y el 328512176, nuestra línea de WhatsApp interactivo para estar comunicados permanentemente. Los avances TV GAN, lunes, martes, miércoles y viernes, de 3.30 a 4 de la tarde, una información preliminar, muy corta, una introducción a lo que vamos a ver a partir de las 6 hasta las 7, una hora completa, desarrollando 30 lotes, usualmente, diariamente en TV GAN, tu vitrina ganadera. Vamos a iniciar con información comercial de nuestros anunciantes, de nuestros patrocinadores, Pesamos de Colombia, le ofrece Básculas y Buretas Ganaderos, marca Pesamos. Diseñados y fabricados con altos estándares de calidad, 3 años de garantía, control de peso confiable, agilidad y rapidez al pesar. Llama y pregunta por nuestras ofertas. Básculas, ganaderas, Pesamos, una marca con muchas razones de peso. Gran, a ver, ojo que tenemos el próximo jueves, don Sergio, recuerden el gran remate, gran subasta virtual TV GAN 2022, la próxima semana 28 de abril, transmisión en vivo, transmisión en vivo, organiza TV GAN, apoya FEDEGAN, así que inscríbase, saque su paleta, busque su paleta, inscríbase como cliente, ya están los ganados disponibles para que los pueda ver con una semana de anticipación, una semana de anticipación para que participamos de esta nueva opción comercial que les ofrece TV GAN, tu vitrina ganadera, en este caso, la subasta virtual TV GAN. Amigo ganadero, ya conoce Doracur, la doramectina de MSD Salud Animal. Doracur es recomendado para el nacimiento, castración y finalización del ganado para carne y también como soporte para el control de garrapatas y en el manejo de aplicación de orejeras. Doracur innova con confianza. Vamos al primer lote en la tarde de hoy, finalizando esta semana de Pascua, vamos con el primer lote en la tarde de hoy, vámonos entonces hacia el municipio de Carmen de Viboral, un torete, un torete, un torete en buena condición, un torete bueno, un torete manso, un torete bonito, un torete de buenas hechuras, un torete de buena condición, guir, guir, este buen ejemplar con 340 kilogramos, hijo de padres puros comenzando a servir, bien caracterizado, buen ejemplar. Está a escasos 4 kilómetros del municipio del Carmen de Viboral, a escasos 4 kilómetros del municipio del Carmen de Viboral, un buen ejemplar. Puede entrar por el Carmen por la vía del relleno sanitario o si entra por santuario, pues hace un recorrido más o menos de unos 12 kilómetros y a la altura del kilómetro 12, más o menos, entre santuario del Carmen, llega aquí a la finca también, un buen ejemplar sin problema alguno, sin pero, acompañado de otros lotes interesantes allí en la misma finca del nuestro proveedor, el precio que sugiere el proveedor por él, 3.700.000 de 27 meses de edad, el lote número 1 para el día de hoy, 1 para el día de hoy, 0203, el número interno del lote, está en santuario, sin guir registrado. La procedencia del macho, una ganadería muy importante que se destaca por la crianza y producción de este tipo de ejemplares en el cruce de guir por cimental. De guir por cimental. Con registro, reitero, este es el otro número 2 para el día de hoy, doble repósito, con registro de nombre HS Zenit, HS Hacienda Sevilla Zenit, ya saben de qué estamos hablando, su proporción de sangre es 63% de cimental y 38% de guir, es producto de la cría de una ganadería especializada, como ya les dije, 3.500 por esta buena alternativa como reproductor en esa proporción de sangre del cruce de cimental y de guir. Un ejemplar en este caso para este lote 2, recuerden los números telefónicos que permanentemente están en pantalla, nuestro contact center también ahí disponible permanentemente en TV Gantú, vitrina ganadera. 0.170 el número interno del lote, atención, lote número 2, reitero, sin guir, sano, sin problemas, con registro, registrado ante ASO Cimental, con el registro a la mano en cualquier momento. En la misma finca un lote mixto, un lote mixto de 5 ejemplares de 4 a 6 meses de edad, acá tenemos un ternero y 4 terneras. Cimental por guir, comerciales, comerciales, en media sangre, 1.500.000 a 1.500.000, mirenla con detalle, 1.500.000, 100 kilitos, 100 son las más livianas de esta tanda, de esta finca en el municipio de Santuario, unos buenos ejemplares, repito, de Simigir, 0.174.500.000, de 4 a 6 meses de edad, 3 en el consecutivo del día de edad número 3, tenemos hoy día 30, 30, 30, 30, lo usual, lo normal, lo convencional, 30 ejemplares para el día de hoy, 0.174.000, buenas terneras en cantidad de 4 y 1 ternero, para que ajuste el lote, el ternero es el de los más pequeños, pero no tiene problema en ninguna clase, igualmente bien caracterizado y sanos desde todo punto de vista, sin problema, 1.500.000 lote 3 para el día de hoy, aquí están el lote mixto de 4 terneras. Vamos al próximo lote, seguramente vamos a la potranca trochadora, galopera, es una extraordinaria potranca, una extraordinaria potranca, miren qué belleza de potranca, serrera, poco trabajo le han dado inclusive a la cuerda, pero miren qué belleza y qué estilo de potranca, color moro, preciosa, potranca es una hija de rescate de Villacarelli, rescate de Villacarelli, un caballo muy destacado, hijo de hermanosol de Villa Milena, por la pretenciosa de Villacarelli, que a su vez es hija de Timonel de Santa Mónica, tiene Timonel allí por ese lado, o sea que atención con ella. Y la madre, la presumida de Alto Cielo, una hija de Titán, Titán, un hijo destacadísimo, de Maracanazo, por la chapolera de Alto Cielo, que es monarca del Caribe. Acá tenemos la presencia de tres yeguas del mismo criadero, no es potranca recogida, ni mucho menos, es una potranca de criadero, la bisabuela, la abuela y la madre de la misma, del mismo criadero, miren ahí está, una hermosa potranca, preciosa potranca, 12 millones de pesos con registro certificado de Azocava, se entrega el registro a la mano, cola completamente natural, con la presencia pues de Titán, de Timonel de Santa Mónica, Hermano Sol, una extraordinaria alternativa, una potranca para un criadero, para fundar a un criadero, para una potranca de silla, está de lujo para una potranca, para la silla y para la cría, muy buen ejemplar. Unas terneras comerciales, 194, número de lote, 1.550.000, 197 kilogramos de lote, número 5, de 10 meses de edad, 10 meses de edad en cantidad de 5, 6 ejemplares, 197 kilos, 1.550.000, el número de lote, número interno, unas terneras básicamente cebuinas comerciales, están ubicadas en Baranova, en el departamento del Atlántico, lote número 5, lote número 5 para el día de hoy, 6 ejemplares de 197 kilogramos, son Brahman comerciales, reitero, en el departamento, en el departamento del Atlántico, Atlántico, a 1.550.000, a 1.550, lote 5 en cantidad de 6, 10 meses de edad, una edad, están de entre 10 a 11 meses de edad, llevan una buena cantidad de tiempo acá, en el programa, es el lote 5, últimos segundos, para estos ejemplares, desde el departamento del Atlántico, buenas hembras, aquí tenemos una, muy bonito lote también, lote de mixto, sin guir, de 12 a 15 meses, lote 0,1, 69, 950.000, 1.950.000, ahí tenemos las terneras, ahí tenemos las terneras, y el ternerito va atrás, el más mediano, pero bien hecho y bien caracterizado también, con 250 kilogramos, 1.950.000 de 12 a 15 meses de edad, de 12 a 15 meses de edad, un bonito lote, 0,1, 69, 12 a 15 meses, ahí están los ejemplares, 250 kilogramos, cimental por guir, 1.950.000, un buen cruce, media sangre, comerciales completamente, de 12 a 15, 5 ejemplares, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, el ternero grueso, un poco más mediano que sus compañeras, un lote mixto también, 4 hembras y un macho, el macho está dando la trasera, las hembras mirando al frente de la cámara, recuerden la próxima semana nuestra, subasta virtual TVGAN el 28 de abril, para que estén pendientes, para que estén pendientes y atentos, 0,1, 69, bonito lote en el municipio de Santuario, un toro guir puro sin registro, de 36 meses de edad, 71, 71, número interno del lote, 4 millones 500 mil, 4 millones 500, 4 millones 500 mil, un toro que está en plenitud de condiciones, en plenitud de condiciones, un mancito, muy bonito, 4 millones 500 mil, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver, lote 7 para el día de hoy, 0,1, 71, 4,500, 4,30, el peso de este ejemplar, 4 millones 500 mil, 36 meses, bonito, cachipeinado, bonita oreja, buen color intenso, lote 7 para el día de hoy, dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestra vitrina comercial, este vegan vitrina ganadera, tu vitrina ganadera, y próximamente te seguiremos con la segunda versión de la subasta virtual TVGAN, otra alternativa diferente, hemos llegado al fin de este lote, vamos con este lote en Sabana Larga, departamento del Atlántico, unas hembras tipo leche, 0,1, 88, de 10 meses de edad, 5 ejemplares de 195 kilogramos, 5 ejemplares de 195 kilos, de 10 meses, 0,1, 88, valor por cada ejemplar, 2 millones 500 mil, sugiere nuestro proveedor, unas terneras tipo leche, sin inconveniente de ninguna clase, son adquiradas, bonitas hembras, unas hembras que no tienen inconveniente de ninguna clase, no tienen inconveniente de ninguna clase, hembras cruzadas, en Holstein por Seúl, por Holstein, muy comerciales, 0,1, 88, 2 millones 500, reitero, de 10 meses de edad, son ganados ya prácticamente de un año, llevan una buena cantidad de tiempo aquí, montados en nuestra plataforma, 5 ejemplares, 195 kilogramos, 8 para el día de hoy, 8 para el día de hoy, estamos en TV GAN, tu vitrina ganadera, el próximo lunes estaré con ustedes, acompañándolos también, y el jueves estaré con ustedes, oficiando como martillo, de la subasta virtual TV GAN, de la subasta virtual, ahí está, el 28 de abril, transmisión en vivo, a través de ese vínculo, lo pueden hacer, con esa TV GAN, apoya a FedGAN, gran remate, subasta virtual 2022, este próximo 28 de abril, cae exactamente el día jueves, de la próxima semana, revitalice sus animales, con VitarSan, el suero energético, que contiene dextrosa, minerales, vitaminas, aminoácidos, que ayudará a sus animales, a corregir estados de deshidratación, e inapetencia, acelerando la recuperación, de los animales, recupere esos animales, con VitarSan, su solución rehidratante, VitarSan de Bécol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado, primer corte comercial, y ya volvemos. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TV GAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.teveganenvivo.com Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo, ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TV GAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TV GAN, tu vitrina ganadera. El mundo se detuvo, muchos negocios cerraron, pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas, porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 2.7 billones de pesos a pequeños y medianos productores, impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos, avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas, porque el banco agrario le cumple Colombia. Para la identificación y control de su ganado, TV GAN le trae las orejeras All Flex. Son de gran utilidad para el control de inventario, disminuye el fraude por cambio de animales, mejora la rentabilidad de su finca y además sirve para identificar animales que presenten calores, preñeces, estén enfermos y como registro de vida. Comunique a los números que aparecen en pantalla y adquiera este importante producto para llevar los inventarios de animales correctamente. Las orejeras All Flex están fabricadas en poliuretano de alta densidad, protegiéndolas de los rayos ultravioleta, lo que impide que se cristalicen o se caigan. Recuerde, nuestras orejeras no se borran, no se caen y no son reutilizables. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. TV GAN, tu vitrina ganadera. Señor, el ganado sigue desganado. El jurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu hogar veterinario de confianza. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Convierta su producción en una reproducción con Calphosbit S.E., el sistema de reproducción líder en Colombia con fósforo, yodo, zinc y selenio que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos. Calphosbit S.E., fortaleza reproductiva. Mejore la productividad de su finca. De vegano, le trae la pica pastos penagos PP600R de alta velocidad, ideal para uso de ración diaria o hacer encilaje. Incluye base para ser utilizado con motor eléctrico, gasolina o diésel. Pica pasto, maíz tierno, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. Está equipada con cuatro cuchillas móviles y una fija y protector de bandas que brindan mayor seguridad al operario. Tiene cuello giratorio para direccionar el material picado y es de fácil operación y mantenimiento. Su capacidad de producción es ideal para alimentar de 30 a 40 cabezas de ganado. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931 También en nuestra página web www.tevegan.com.co Tevegan, tu vitrina ganadera Estás viendo Tevegan Teveagro, te acerca al campo Continuamos en Tevegan, tu vitrina ganadera para hoy viernes 22 de abril Continuamos en el orden de nuestros ejemplares del día de hoy La promoción en semillas a Enfeticol Semillas 3% de descuento hasta el 25 de abril Atención, se tiene todos los medios alternativos para poder comprar sus semillas y tiene el 3% de descuento hasta el 25 de abril Aplican condiciones y restricciones Ahí están los números telefónicos en nuestro contact center Vamos adelante mi estimado amigo Don Sergio Ver unas hembras tipo leche en Sabana Larga, departamento del Atlántico 2.800.000 2.800.000 por cada una de ellas En cantidad de 4 de 13 meses de año Ahí está la información 223 kilogramos Son 223 kilos Para estas hembras tipo leche en Sabana Larga Hembras en tipo leche En tipo leche un ganado que es muy típico, muy clásico, muy fácil de ver en esta región En las lecherías de estas zonas cálidas 13 meses de edad para estas buenas terneras 0.186.223 kilogramos Ahí está la información Miren bien la presentación La presencia de estas buenas terneras Hembras de levante tipo leche Holsten por su bus básicamente en cantidad de 4 Es el lote número 9 Es el lote número 9 dentro de nuestro consecutivo Del día de hoy 13 meses Han ganado nuevecito Ya están ajustando 14 meses Porque ya casi llevan un mes por acá En nuestro portafolio En nuestra plataforma El lote 9 Iniciando nuestro segundo bloque De este último día De este último día De la semana De Pascua Hoy es viernes Es que bonitas terneras Todas tocaditas Ahí están en el Carmen de Eural Unas hembras bonitas Cruzadas con guir Con brahman Hay una tocadita por acá Con angurrojo Muy buenas terneras Es el lote 0.202 De 6 meses de edad Ya totalmente destetas Ganados que no tiene problema de ninguna clase Que le pegan en cualquier parte 145 kilogramos Unas terneras livianas A 1.480 A 1.480 6 ejemplares 6 meses 145 kilogramos 145 kilos El lote 0.202 Ahí lo pueden observar A 1.480 De 6 meses de edad apenas Unas hembras que están en perfecta condición Seguramente muy bien destetadas Muy bien levantadas Unas hembras tocadas con guir Miren bien Otras tocadas con cimental Por acá la caretica Otra tocadita por acá con angus Tal vez Unas terneras comerciales Unas hembras en sitio comercial A 1.480 Ubicadas a 4 kilómetros Del parque principal Del municipio De El Carmen De Vivoral Estas son terneras Del lote número 11 Terneras Me han gustado mucho este lote Blanco, orejinegro Por Holstein Bon Por Holstein En Sabana En Sabana Larga Departamento Del Atlántico 0.190 A 3 millones por cada una de ellas El precio que sugiere nuestro proveedor Ese precio lo coloca el proveedor del lote Ese precio lo ubica el dueño del ganado Ahí está Unas buenas terneras Del lote 0.190 En este momento En nuestro portafolio El lote 11 En el consecutivo Del día de hoy El lote 11 En el consecutivo Del día De hoy El lote número 11 Entonces Ténganlo muy presente Quien requiere unas muy buenas terneras En cruces tipo leche En cruces especializados Ahí las tiene Vámonos a Santuario A ver este bonito lote De terneras Guir por Holstein Básicamente en condición de rojo En color rojo El sote 173 De esta finca Se vendieron 18 terneras ya El lote grande Se vendió de 18 Se vendió el ternerito Holstein Y vendieron 18 terneras De acá un lote grandecito Unas buenas hembras 1.850 1.850 Unas terneras Repito Guirolandas Comerciales Completamente En estado de presentación Y de estructura Y de sanidad Sin inconvenientes Aquí esta finca Es digamos que Una de las fincas Pioneras Acá en Tevegan Tu vitrina ganadera Aquí eso no hay inconveniente De ninguna clase Son ganados Que son garantizados Ganados que Son ganados Muy bien tenidos Son ganados Bien manejados Ganados trabajados Con mucho esmero Allí en la finca En el municipio de Santuario 1.850 Por cada una De estas bonitas terneras Tenía un honguito La ternera roja en la cara Pero ya Eso fue Hace rato Que se grabaron En estos momentos Está sin problema Alguno La ternita Que va por delante Tiene una afectación De hongos en la cara Pero ya no tiene problema Ya les había aplicado Un tópico Un fungicida tópico Y ya no tiene problema En ninguna clase La potranca La potranca fina La sana Extraordinaria Esta es de todo Mi gusto Una extraordinaria Extraordinaria potranca Serrera De paso Viene la raza De la potranca Y simplemente con eso Podremos decirlo Es hija de diplomático De San Cayetano Ese diplomático Es un hijo De Dulce Sueño De Lusitania Por la flor de la canela Que a su vez Es una hija De Bribón De San Isidro Entonces por aquí Por la parte Por el lado paterno Tenemos a su padre Diplomático De San Cayetano Muy buen caballo A su abuelo Dulce Sueño Y a su abuelo materno Bribón Abuelo Bribón De San Isidro Bueno Y la yegua madre De esta potranca Yo conozco la yegua Es la abundancia De la Virgilia Una hija Del mito del Líbano Ahora del mito Es un talar De palabras mayores Y por la sorpróspera De la Luisa La próspera hija De patrimonio Entonces vamos a resumir Dulce Sueño Bribón Mito Patrimonio Repito Dulce Sueño Bribón Mito Y Patrimonio Quien quiera más Cuando se suman La potencia De la sangre Del Paso Fino Quien quiera más Entonces Que se vaya a buscarla No se donde Porque aquí está Todo resumido En la potranca Del Paso Fino Que todavía no sabe Ni caminar bien Al cabestro Nuevecita Hermosa Apenas de 19 meses De edad Ubicada en Río Negro 0193 Millón 550 Terneras Comerciales Completamente En Baranova En el departamento Del Atlántico Terneras Comerciales Obsérvenlas con detenimiento En las hembras Buenas Comerciales Repito 11 meses De edad 204 kilos En cantidad De 6 6 6 ejemplares 1.550.000 1.550.000 Unas terneras Que no tienen Problemas De ninguna clase Unas terneras Comerciales Muy mansas Hijas de las vacas De ordeño De la finca Son ganados Que no tienen Ningún tipo De inconveniente Ejemplares 1.550.000 1.550.000 De la noche En directo A través del canal TV Agro Y canal Que te acerca El campo Vaca y novilla La novilla Es la blanca La vaca Es la más oscura Blanco Oreje y negro Por Holsten Recuerda Las que vimos Ahora Por allá En Sabana Larga Bueno Así que A nadie Le molesta A nadie Le choca Pues una vaca Y una novilla De estas condiciones De una extraordinaria Condición Tipo leche Ambas Están Preñadas De toro guir Ambas Están Preñadas De toro guir Es la información Que nos dio Directamente Nuestro proveedor Ahí en el municipio De Barbosa Popalito En Popalito De Barbosa Allá Se demoran 5 minutos 0.164 Sobre la vía Sobre la vía Principal Eso no tiene Se pierde 3.900 Por cada una De estas ejemplares 3.900.000 De 34 58 meses De edad Si señor Ahí está 34 Más la novilla 58 meses Tiene la vaca Que está negra Que está en primer plano 0.164 Estructura Calidad de leche Productividad Talla Mansedumbre Buen temperamento Buena vocación lechera Buena habilidad materna Longevidad Poder de adaptación O sea que ahí tenemos Resumidas un montón De bondades En estos dos buenos Ejemplares Lote número 16 Son dos novillas Angus Y el ternero Que está en la mitad Es Brangus Dos novillas Angus El ternero es Brangus 0.177 A 1.900.000 A 1.900.000 Por cada ejemplar De 10 a 14 Meses de edad 10 a 14 meses Otro lote mixto En esta finca Tenemos tres lotes Mixtos Dos terneras Las más grandes Son terneras A verdín Angus Negras Tipo carne Y este que salió Por delante Galopando Es el ternero Que es Angus Por Brahman Angus Por Brahman Brangus Que llamamos Ahí están Un buen lote Conformado por Tres ejemplares Tres 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 250 kilogramos 10 a 14 Meses de edad Ténganlos allí En la retina Ténganlas allí Muy presente 0.177 A 1.900.000 A 1.900.000 Los terneros 16 Para el día de hoy Señores Lote 16 250 kilogramos Muy bonito Lote Lote Bien caracterizado Buenas novillas Y un buen ternero Vamos con información Comercial Vamos con Bulpen Cuando se habla De reproducción Continua y efectiva Es necesario Hablar de Bulpen MK La fórmula de poder Que trae Nueva vida Alato Porque brinda Un suplemento Ionizado De sus minerales Fósforo Yodo Zinc Y selenio Que acelera Su absorción Y aumenta La proporción En que estos Incorporan Mejorando la salud Y tasa reproductiva De su ganado De forma Totalmente confiable MK Salud Animal Vámonos entonces Al próximo Corte comercial Y ya volvemos Estás viendo TV GAN TV Agro Te acerca Al campo No dan leche Ni para el desayuno El burú De la ganadería Claro como la leche Hombres y mujeres De campo Tranquilos Que volvió El Amil R El reconstituyente De siempre Y en todo momento Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Hojita Y aplica En el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro Veterinaria De confianza ¿Quieres participar En los remates Virtuales De TV GAN? Es muy fácil Rápido Y seguro Ingresa a www.teveganenvivo.com Haz clic En el botón De registrarme Ahora Diligencia El formulario Que aparecerá En tu navegador Con tus datos Una vez registrado En la página Te llegará Un correo De confirmación Y una notificación A tu WhatsApp Para terminar El proceso De inscripción Ahora Verás tu número De paleta Cuando ingreses Nuevamente A nuestra página ¿Qué pasa Si olvidaste Tu contraseña? No te preocupes También lo puedes hacer Iniciando sesión Con tu número De celular Registrado Te llegará Un mensaje De texto Con el código De ingreso Y listo Ya estás registrado Para participar En los remates En vivo De Te Vegano Te esperamos Para vivir juntos Esta nueva experiencia Te Vegano Tu vitrina ganadera Convierta su producción En una reproducción Con Calfos Pit SE El sistema de reproducción Líder en Colombia Con fósforo Yodo Zinc Y selenio Que mejora los parámetros Y eficiencia reproductiva En bovinos Caprinos Ovinos Porcinos Y equinos Calfos Bit SE Fortaleza reproductiva ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 También en nuestra página web www.tevegan.com.co Tevegan Tu vitrina ganadera Estás viendo Tevegan Teveagro Te acerca al campo Continuamos en Tevegan Un par de vacas Sin guir Buenas vacas Preñadas Ambas Del lote Número 17 Una vaca Para tercer parto Con 7 meses de preñes De toro guir Y una Ah no Estas son las vacas Aquí están No, aquí están Dos vacas Sin mental por guir Ambas van para segundo parto Ambas van para segundo parto Y están preñadas Garantizadas De 7 y 8 meses De gestación Excelente alternativa Muy buenas hembras Sin guir Repito Están preñadas Ambas De 7 y 8 meses Van para segundo parto Ambas Muy nuevas Muy buenas A 4 millones 400 kilos De vacas Con las vacas Supramamente interesantes De 40 a 42 meses De edad Buenas hembras Preñadas Garantizadas Último tercio De la preñeza Aquí no hay que esperar mucho Estas hembras Son buenas Y son hábiles Hembras muy hábiles Desde el punto de vista De su producción de leche 0,175 4 millones Por cada una De estas buenas hembras Ahí están Sin guir 400 kilos De 40 a 42 meses Bonito lote En santuario Vámonos nuevamente A Sabana Larga El departamento Del Atlántico A ver este lote De 5 ejemplares De 15 meses De edad 263 kilogramos 0,187 3 millones Por cada una De ellas 3 millones Por cada una De ellas Bonitas Hembras Son novillas En 3 cuartos Buenas hembras Comerciales Completamente Para que usted Las aproveche Las disfrute Desde el punto de vista De la producción Lechera Son hembras Que están destinadas Seguramente A la producción De leche Son para la producción De leche Para una ganadería Tropical Unas hembras Que no tienen Inconveniente De ninguna clase Ubicadas exactamente Están ubicadas En Sabana Larga Sabana Larga En el departamento Del Atlántico 3 millones Por cada una De ellas La información Que nos envía Nuestro proveedor El señor José Pedre Nuestro técnico Nuestro técnico De campo Allá En la región Caribe Lote número 18 Para el día De hoy Viernes Culminando Nuestra semana Lote número 18 5 La próxima semana Empezaré Estaré con ustedes El lunes Lunes Dios mediante Cuando hagamos Lotes nuevos Que estaremos Este fin de semana Dándoles Estrano El ternero Aquí Sergio El ternerito Holsten Compañero De este terner Que es puro Con registro Salió Él Él tiene Un compañerito Holsten Puro Con registro Perfecto 0199 Millón Un muy buen Ternero Este ternero No tiene registro Porque la madre Es considerada Mestiza Por una Vaca Una vaca Jersey Pura sin registro Sin problema Una muy buena Vaca Y el toro Un toro De primera condición Miren el ternero Es un ternero Quien requiere un ternero Puro sin registro Jersey De primera calidad Aquí está Tiene muy buenas Hechuras Tiene una excelente Excelente procedencia Es un muy buen ternero De bonito color De bonito estilo De bonita presencia De bonitas hechuras Un macho Jersey Se lo puede llevar Estos animales Rápidamente 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 Están ya En su faceta O en su estado Reproductivo Iniciándola Buen ternero Por millón Doscientos mil pesos De cuatro meses De edad Ciento Cinco kilitos Ciento Cinco kilitos Pesos Está muy recién De este Hay que ayudarle Un poquitico De Alonco Centrado Para becerros Algunos De suplemento Para becerros Pero Ya está listo Está al otro lado Tiene cuatro meses Ya larguito Porque lleva tres semanas En nuestro portafolio Otro toro El compañero Del rojo intenso Guirre Este lunarejo En la parte alta Del cadero 172 Tiene tres millones Brahman Que son cebuinos También Pero estos son Tipo leche Los brahmans Son tipo carne Son ganado Tipo leche Cebuino Tipo leche 172 Número interno El lote 3.800.000 Sin registro Pero con unos buenos Elementos Y con todas las bondades Como buen reproductor Comercial De la raza Guirre Ubicado en Santuario 2.100 metros Sobre el nivel del mar Lote 20 Lote número 20 Para el día de hoy En TV Tu vitrina ganadera Guir 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 Tenemos en este momento En nuestra Nuestra plataforma Es el lote 20 De 36 meses Lote número 21 Una muy buena Novillas Novillas Guir Comerciales La roja La pintaracha Sarda Y la blanca Unas hembras Que están ya aptas Para servicio Unas hembras Que no presentan Ningún inconveniente Desde el punto de vista De que se puedan llevar A cualquier parte del país Le sirven tierra Un poco más alta Están a 2.100 metros Las puede tranquilamente Llevar a 2.500 metros Sin problema Y le aguantan Sin problema alguno O a climas templados O climas cafeteros Y caerían perfectamente bien O en climas cálidos También lo harían De una buena manera 0.176 3.600.000 Un bonito lote Conformado por 3 novillas 3 novillas buenas Mansas De muy buen estilo Guir Puras Sin registro Guir puras Sin registro 300 kilogramos De 24 meses 3 ejemplares 3.600.000 Es el precio Que sugiere Nuestro proveedor Por cada una De ellas Solote 21 Para el día de hoy 0.176 Estamos en TV Tu vitrina Ganadera De lunes a viernes Nos puede ver A través de la señora Del canal TV El canal Que te acerca el campo De ese Ah, aquí está el ternero El ternero Es puro Con registro Con registro De azo Holsten Este muy buen Ternero De 6 meses De edad Poco Poco se ve Un ternero Un ternero Pues Sin problemas Holsten Con registro Escasamente Lo presentamos acá No son comunes Este ternero Holsten Registrado De nombre Castel Top Cancón De la cría De la ganadería Es un hijo Del toro Que pon Alta Top Red Y la madre Es la ovejas Toro Angola El toro Padre Es un toro Rojo O sea El ternero Salió Negro El toro Padre Del ternero Es rojo O sea Que en muy Buena Proporción En muy buena Proporción Reitero Este ternero Puede dar Crías De color Rojo Así como su padre 0198 3 millones Este es muy buen Ternero Holsten De muy bonitas Proporciones Muy bien hecho De 6 meses De edad Recién Desteto Ahí está Un muy buen Ternero De 140 kilos Con registro Bien pigmentado Con registro Con el registro A la mano Ayer Afincámonos A Baranoa Departamento del Atlántico O Swan Será este El otro número De exactamente De 10 terneras De 10 terneras Holsten Por Guir Obicadas En Swan Exactamente En el departamento Del Atlántico Son hembras En cantidad de 10 Holsten Por Guir Con plan Sanitario Al día Sus madres De primera lactancia De una buena producción De una buena producción Lechera En la finca Son hijas De vacas Del ordeño Allá en Swan Departamento Del Atlántico Estas son novillas De 9 a 12 meses De edad Ganado Añero Ganado Añero Gracias Valeria Añero De 192 Número interno Del lote De 219 Kilogramos 219 En cantidad De 10 ejemplares De 9 a 12 Meses De edad De 9 a 12 Meses De edad Aquí está pues La presencia La presentación De este buen lote De terneras 2 millones 200 mil pesos Por cada una De ellas Unas terneras Sanas Garantizadas Sin problema Alguno En Swan En el departamento Del Atlántico Reitero La edad Una edad Pues Intermedia Son todavía Hembras De levante Tipo leche De 9 a 12 Meses De 219 Kilogramos Son exactamente 10 ejemplares Hay tabacas Hay unas requemadas Blancas Hay unas Pintarachas Es un bonito El lote Aquí tenemos Otro buen lote Este donde está Este lote Está exactamente Son 5 novillas De la cría De hijas De abacos Clasificadas Rojas Con toro puro rojo De hierro De Francia Lusitania La novilla 15-20 Tiene un cruce De cene Por inseminación Son aptas Para la reproducción Sin problema Un buen lote Que está ubicado En Puerto Escondido Departamento de Córdoba Repito Son exactamente De 13 a 18 meses De edad 5 ejemplares De 217 kilogramos CV Hay una tocada Con cene Vacas seleccionadas En toros puros El componente Brahman rojo Y hay una tocada Con cene El kilo Por cada una de ellas 9500 pesos Se venden Por kilo Por cada kilo En pie Si pesan 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 De 217 kilos Entonces son 9500 por cada kilo Ahora tengan en cuenta Una cosa Este ganado Todos los días Está en la finca Todos los días Come Todos los días Sube unos gramitos ¿Cierto? Este ganado En un mes Fácilmente sube Póngale Bien malo 300 gramos diarios 3 por 3 9 son 10 kilos Al mes Ya llevan un mes Aquí ¿Cierto? 217 Y 10 kilos No pongan los 10 Pongan los 8 kilos En más Son 225 kilos Al mismo 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 En este caso Vamos a Antes de salir Al próximo Corte Con esta Información Durante 20 Años Nex Platino Ha sido La marca Líder En endoxicidas Todo Gracias Al respaldo Legítimo Otorgado A los Ganaderos De su Logro De mayores Netas De productividad Por eso Confíe siempre En los Antiparasitarios Next De MK Los expertos En protección Productiva Si es MK Está comprobado Vamos a El último Corte Cómprale Ya volvemos Estás viendo TVGAN TVAgro Te acerca Al campo Uno de los Principales Factores Que afectan La productividad De la Ganadería De carne En Colombia Son los Parásitos Externos Y los Parásitos Internos Del ganado Para este Control Ourofino Un laboratorio Líder En veterinaria Presenta El producto Master LP Este producto Tiene como Principio Activo La Ivermectina Con una Concentración Del 4% Que nos Permite Tener Un tiempo Más Prolongado De protección En los Ganados A los cuales Les aplicamos El Producto ¿Quieres Participar En los Remates Virtuales De Tevegan Es Muy Fácil Rápido Y Seguro Ingresa A www.teveganenvivo.com Haz clic En el Botón De Registrarme Ahora Diligencia El Formulario Que aparecerá En tu Navegador Con Tus Datos Una Vez Registrado En la Página Te Llegará Un Correo De Confirmación Y Una Notificación A tu Whatsapp Para Terminar El Proceso De Inscripción Ahora Verás Tu Número De Paleta Cuando Ingreses Nuevamente A Nuestra Página ¿Qué Pasa Si Olvidaste Tu Contraseña? No Te Preocupes También Lo Puedes Hacer Iniciando Sesión Con Tu Número De Celular Registrado Te Llegará Un Mensaje De Texto Con El Código De Ingreso Y Listo Ya Estás Registrado Para Participar En Los Remates En Vivo De Te Esperamos Para Vivir Juntos Esta Nueva Experiencia Te Vegano Tu Vitrina Ganadera Complex .55 El Antianémico Más Concentrado Del Mercado La Evolución De Los Complejo B Contiene 550 Microgramos De Vitamina B12 Lo Que Asegura Concentraciones Óptimas En Sangre Un Producto Farmer La Productividad Láctea Es una Tarea Ardua Pero Sobre Todo De Dedicación Diaria Y Con Fenel MK Usted Cuida Sus Eshuerzos Resguardando La Capacidad Diaria De Sus Productoras Con Un Control Efectivo De Los Parásitos Internos Que La Atacan En Cada Etapa Elija La Calidad Y Acción Superior De MK Y Proteja Sus Litros De Manera Totalmente Confiable MK Salud Animal En Becol Estamos Totalmente Comprometidos Con El Campo Y No Hemos Parado Adoptamos Todos Los Protocolos Posibles Para Garantizar La Seguridad Y Tranquilidad De Nuestro Equipo Seguimos Comprometidos Con Nuestros Clientes Entregando Kits De Seguridad Para Su Cuidado Y Llevando Nuestros Productos A Tiempo Con Los Más Altos Estándares De Calidad El Compromiso Lo Llevamos Marcado Y Trabajamos Por El Bienestar De Nuestros Colaboradores Nos Aseguramos Que Todos Tengan Las Medias Sanitarias Para Salir De Casa Permanecer En La Empresa Y Regresar Bien A Sus Hogares Hemos Establecido Medidas Estrictas De Bioseguridad Y Seguimos Trabajando Día A Día En Ellas Para Proteger A Quienes Nos Inspira Feliz De Estar Trabajando En B. Con B. Me Siento Protegido En B. Estoy Tranquila B. Cuida De Mi Tú Confías En Nosotros Seguimos Manteniendo Los Protocolos Para Cuidar De Todos Comprometidos Con El Campo Unidos Por Tu Cuidado El Día De Hoy Nos Encontramos Con El Doctor Médico Veterinario Gustave De Cuadro Que Además Es PSD En Reproducción Y Ganadero Por Tradición Más De 20 Años En La Crianza De Ganado Angul Doctor Bienvenido A TV Gano Muchas Gracias Y Un Placer De Estar Aquí Con Vos Otros Hay Un Producto Que se Llama Curacef Duo Que Es Curacef Duo Y Cuál Es Su Principal Ventaja Curacef Duo Es Un medicamento Veterinario Que Fue Desarrollado Por Vir Francia Tiene Como Característica Combinar Dos Moleculas En Composición En Su Composición Un Antibiótico Y Un Antiflamatorio Esa Principal Ventaja ¿Cuál Podría Ser Para El Ganadero? Bueno Una De Las Ventajas Que Tiene El Producto Para El Ganadero Es Que Si Lo Aplica Siguiendo Las Consignas De La Etiqueta Y Lo Aplica En vacas Que No Tiene Mastitis El Producto No Deja Residuos En Lecho Y Entonces El Primer Beneficio Efectivamente Es Bienestar Animal El Segundo Es La Facilidad De La Aplicación Porque Es Muy Fácil De Inyectar Este Producto Y El Tercero Es La Alta Tasa De Recuperación En Consecuencia El Animal Vuelve Muy Rápido A Producir Un Excelente Producto Por El Pueden Consultar En Los Números Que Aparecen En Pantalla Estás Viendo TV TV Agro Te Acerca Al Campo Último Segmento De TV Gan Tu Vitrina Ganadera Para El Día De Hoy Viernes 22 De Abril Vamos Directamente Con Información Importante Información Del Último Segmento De Nuestros Ganados Que Están Acá Miren Que Hermosa Novilla La Vía Principal Que Conduce De Puerto Triunfo Adoradal Ahí Está Sobre La Vía Principal Una Hermosa Novilla Gir Gir Muy Buena Novilla Miren La Estructura Y El Estilo De La Novilla El Balance Corporal La Presencia Física Es Es Espectacular A Mi Me Parece Muy Buena Novilla Gir Pura Con Registro De Nombre Rancho LR Por Lina Paterna Tiene La Presencia Del Toro Evres Y El Toro Benfeitor Y Por Madres Hija De Una Vaca Destacada De Ganadería Especializada Del Departamento Del Cesar Talla Media Muy Correcta Con Formación Muy Buena Muy Bien Angulada Una Novilla Muy Correcta Muy Bonita Muy Muy Expresiva Muy Femenina Muy Bien Ubicada Esa Jiva Muy Bonita Expresión De Cabeza Y Oreja Muy Buena Condición Y Calidad De Hueso Bien Aplomada Buena Buen Novilla Registrada 36 Meses De Del Novilla Pues No Se ha Verificado Su Estado Reproductivo Está Expuesta A un Toro Línea Sansado Pero No Ha Sido Verificado Su Estado Reproductivo Está Pues Allí Mismo Al Borde De La Carretera Vámonos Al Municipio De San Pero Los Milagros A ver Este Lote 26 Con 310 Kilos Un Torete Brangus Puro Con Registro Brangus Puro Con 36 Con 18 Meses De Ad Quien Requiere Un Reproductor Tipo Carne Con Todas Las Prebendas Y Con Todo El Pedigrí Y Con Toda La Seriedad Y Con Toda La Transparencia Sabiendo Que es De Líneas Argentinas Tiene Un Registro A La Mano Sin Problema Buen Ejemplar Aquí lo Tienen 0166 De 18 Meses De Ad Un Ejemplar Con 310 Kilos Brangus Rojo Brangus Rojo Puro Con Registro Más Adelante De Repente Vemos El Compañero Que También Está Aquí Disponible En Tevegan O Si No Pues Ya La Otra semana Seguramente Lo Veremos Pero Este Es Uno De Ellos En Esta Finca Hay Dos Terneros De Esta Condición Puros Registrados Brangus En Su Doral Y Puerto Triunfo De 22 Meses De Da Por Un Ternero En Tres Cuartos De Guir Un Ternero En Tres Cuartos De Guir Tres Cuartos De Guir Y Un Cuarto De Holstein Muy Bonito Muy Mancito Próximo Iniciar Su Etapa Reproductiva En Perfecto Estado Y De Muy Aceptable Condición Buen Diseño Como Futuro Reproductor Tipo Leche Está En Condición De Potrero Ahí Está El Ejemplar Tres Cuartos De Guir Un Cuarto De Holstein Que Lo Requiera Bien Pintado Pintaracho Bonito En Tres Cuartos Vendido Aquí Muy Bien Está Digamos Que En Un Nivel De Precio Muy Muy Destacado Muy Suficiente Digamos Muy Acomodado Muy Acorde Las Condiciones Actuales Del Mercado Lo Magdalena Medio 0205 Número Interno Adap De 27 Para El Día De Hoy De 22 Meses Nuevecito De Buena Talla Muestra Perfectamente La Talla Muestra Perfectamente El Peso Miren Les Decía Que El Compañero Pues Aquí Está Los Vamos A ver Los Los Dos Hoy Aquí Están El Compañero Del Anterior El Compañero Con Con Registro Brangus Rojo Registrado Línea Argentina Seguramente Ahora vamos A ver El Compañerito Que Está Ahí Atrás Lo Grabaron Ahí Un Poquito De Silo Para Que Quedan En Quietecitos Tan Tan Sin Problema Muy Manchos Ahí Está El Compañero Miren Este Es Uno De Ellos Son Dos Para Que Lo Tengan En Cuenta Son Dos Terneros Brangus Son Dos Terneros Brangus Esto Es Ganado Tipo Carne Amigos Tipo Carne Ténganlo Miren La Corpulencia Los Profundos Esas Esas Superficies Corporales Que Están Diseñadas Para Poder Acumular Mucho Músculo Que Al Final Del Día Se Convertirán En Carne Cierto Proteína En Carne En Cortes De Primera Calidad Y De Muy Buena Característica Es Organoléptica Del Punto Que Está Fisico Químico De Sabor Y Con Muy Buena Capacidad De Conversión Desde La Canal Y Hasta La Carne O Desde Que Está En Pie Hasta Que Está Canal Otro Buen Ternero Muy Llamativo En Cuanto A Pinta Muy Bonito Tereno 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 Como Sardo Como Sarabiado Este Es Un Ternero Sardo Pero En Negro Muy Bonito Muy Llamativo Muy Bonita Con Nuevecito Se ve Que Supremamente Manso Miren El Comportamiento En Un Corral En La Papeleta Del Corral Es Un Triangulito Del Corral Trabajándolo Hay como Si Nada Miren Mancito En Un Palmo De Terreno Miren Ahí nomás Lo grabaron Otro Ejemplar Que Fue Era Pícaro Ahí Mejor Dicho La Estrechada Que Le Pega A Uno Chiquitica Le Digo Que No Le Queda A No Nada Y Ahí Vea Ahí Se En Puerto Triunfo Ahí Están Ubicados Al Pie De La Carretera Principal Esa Carretera Que Conduce Del Magdalena Medio Antoqueño Hacia Magdalena Medio Caldense Y Hacia Bogotá Finalmente También Guirolando Un Toro Largo Y Gran Toro 0191 Toro Larguísimo En Media Sangre Guir Por Holsten Una Buena Alternativa Como Reproductor Este Toro Un Toro Ya De 60 Meses De Edad Estó Ubicado En Sahagún En Departamento De Córdoba En Sahagún Córdoba Nos Reportan Un Toro De 700 Kilos La Delantera El Toro Es Muy Voluminosa La Trasera Pues No Tanto Pero La Delantera Es Exuberante 0191 7 Mellones Por El Precio Que Sugiere Un Toro De 700 Kilos 700 Kilos Hagan Las Ofertas Por El Hombre Es Que El Toro Me Sigue Por Tanto Listo No Hay Problema Eso Se le Envía Con Mucho Gusto La Información Al Probeador Y Si El Pasa Por Es Suyo El Ejemplar A Cualquier Parte Del País Esta Es Ventaja En Tevegan Que No Es Camisa De Fuerza Usted Puede Tranquilamente Llamar A Nuestro Contact Center Y Establecer O Expresar Con Toda La Libertad Del Caso Que Sugiere Usted O Si Quiere Consignar Directamente Si Quiere Hacer Una Oferta Por Cada Una De Notas Que Tenemos Disponibles Acá En Tevegan Tu Vitrina Ganadera Nuestro Productor Ejecutivo El Señor Juan Gonzalo Ángel Vamos Despidiéndonos Del programa Del día De hoy Y Nuestra Proxima Semana Nos Veremos Nuestra Productora General Canal TV Agro Doña Viviana Montoya Nuestro Realizador Acá En El Set Sergio Salazar Y Nuestra Practicante Valeria Uribe Les enviar Un cordial Saludo Muchas Gracias Por Estar Presente Esta Semana Y Hasta La Próxima Estaremos Nuevamente Iniciando TV Tu Vitrina Ganadera Recuerde Buscarnos A través De Facebook Twitter Instagram Y Youtube Nuestra Página Web C www. TV www. www.com.com.co Y Nuestro Los avances TV Recuerden que van de lunes, martes, miércoles y viernes 3.34 Ese es el número telefónico En Bogotá El 516 9016 Y el WhatsApp interactivo El 328 51 21 76 Como les decía Los avances van de lunes, martes, miércoles El jueves no hay El viernes nuevamente avances De 3.34 De la tarde Y el directo de lunes a viernes De 6 a 7 de la noche En directo Mi nombre es José Ignacio Cardona Ha sido un placer acompañarlos El día de hoy Y esta semana Por ahora Feliz noche Y que pasen un excelente fin de semana TV Agro TV Agro presentó TV GAN TV Agro Te acerca al campo